qué tal gente de youtube cómo están bienvenidos una vez más a un episodio de este canal estamos hoy estrenando un nuevo nombre así es que bienvenidos aquí al garage y que tenemos el día de hoy vamos a hablar de este nuevo cabalier en su versión rs modelo 2022 estamos aquí con los amigos de chevro el tronepantla que nos hicieron favor de préstamos el vehículo para poder hacer la reseña y que tú lo conozcas a fondo así es que vamos a comenzar bueno amigos pues ya estamos aquí arriba de chevro el cabalier en su versión turbo 2022 y me acompaña grisel aguilar bienvenida grisel hola muchas gracias bueno pues ella nos va a contar sobre el vehículo así es que la primera pregunta que te voy a hacer grisel es por qué comprarme este cabalier 2022 es un vehículo completamente renovado traemos bastante tecnología en él un motor turbo que es bastante interesante bastante económico y bastante rendidor al mismo tiempo que fuerte no traemos en modos de manejo sport para la versión rs que es la que estamos manejando esto nos va a ayudar a que realmente cuando nosotros queramos correr no sé carretero un viaje a capulco algo por el estilo el vehículo te va a responder sin ningún tema y que vamos a encontrar en el corazón de este cabalier 2022 un motor 1.3 litros turbo de tres cilindros que nos va a entregar una potencia de 161 caballos de fuerza y un torque de 170 libras-pie todo esto va a venir acoplado a una caja de transmisión automática de 6 velocidades me gusta cómo se ve la distribución del motor le viene bastante bien incluso vemos aquí en esta parte el turbo cargador encontramos también algunas tapas ahí de plástico para el motor que si bien no es un motor grande ni tan poderoso como un b6 o un b8 le viene muy bien esta estética al vehículo en su corazón acompáñame a seguir conociendo y es bastante amplio bastante completo este tiene una línea bastante estética en esta versión manejamos una línea bastante deportiva con líneas rojas en nuestros asientos tenemos lo que es una parrilla negra también que se ve bastante interesante ok si de hecho es un vehículo que se tenía varias expectativas bueno la gente del canal sabe que yo tengo un onix y sobre todo en redes sociales había muchos comentarios de que estéticamente pues era muy parecido a lo que es onix y la realidad es que ya viéndolo de frente si encontramos alguna similitud pero creo que tiene su personalidad propia este vehículo me gusta como tú comentas no esas líneas de carácter que tiene esa estética deportiva que le integraron la parrilla una parrilla amplia también creo que viene muy bien el cabalier pero sobre todo la parte del motor un motor turbo de 1.3 litros tres cilindros ahorita que ya lo estamos manejando no siento la misma sensación de manejo que en un onix si se siente luego luego que su motor un poco más grande con una tecnología completamente diferente así es que creo que eso va a ser un punto bueno para este vehículo y es que para esta versión de chevrolet 2022 en su versión rs tiene una estética bastante agresiva bastante propositiva en el cofre encontramos estas líneas de carácter las laterales bien encurviadas hacia la parte del parabrisas en ambos lados le da una muy buena aerodinámica al vehículo en la parte en medio encontramos esta línea de carácter que también se desvanece hacia la zona del parabrisas y todo el frente viene con un diseño muy bien un diseño agresivo una parrilla bastante amplia dividida prácticamente entre segmentos me gusta cómo viene la estética en la parte en medio encontramos el emblema de chevrolet en color negro además también tenemos esta moldura en color metálico que va por debajo de los faros se ve muy bien es una moldura más ancha que a lo que nos acostumbra la marca chevrolet al menos en estos vehículos sedanes muy bien en la parte baja del bumper en los costados tenemos una simulación también de aire en color negro piano también tipo panal y esta incrustación en color metálico me gusta como luce la parte baja del vehículo también pues se extiende incluso ahí la la parrilla y podemos ver es como termina aquí en picos me agrada en sí un poco parecido a lo que era o a lo que sonics pero con personalidad propia del vehículo encontramos también aquí los faros muy interesante porque ya vienen faros en led con proyección también hace que se vea muy bien y las luces diurnas en led también tenemos prácticamente dos luces diurnas tipo l muy similares a la versión caballero anterior pero si viene un rediseño bastante atrevido un faro muy largo y me gusta eso porque estamos hablando de que el vehículo pretende ser un vehículo agresivo así es que se ve bastante bien y incrustaciones en color cromo por dentro de los faros y en cuanto a seguridad que es lo que nos ofrece este caballero traemos lo que es un sistema de frenado abs con disco las cuatro ruedas traemos lo que son cuatro bolsas de aire inteligentes todo lo que es la carrocería está diseñada para proteger lo que es la cabina en caso de accidentes ya sean laterales frontales de la parte de arriba bien venimos con tenemos lo que son unas barras tipo acá que nos van a proteger a los acompañantes junto con lo que es el conductor de siniestros bastante fuertes y se me estaba pasando el comentar de que tenemos lo que es monitoreo de presión de llantas que eso es bastante importante en cuestión de seguridad junto con lo que es el sistema el sensor de punto ciego para versión exclusiva de rs también ok bueno pues ahorita vamos a en un espacio que tengamos lo vamos a acelerar un poquito para platicarles de esta sensación de manejo bueno y en el trasero de este cabalier rs 20 22 que encontramos nuestras calaveras con luz led incorporada se ve muy bien si las calaveras me recuerdan un poco a las del hoy premier pero le viene bien el diseño aquí un poquito alargado hacia la parte de la carrocería tenemos los emblemas con la palabra rs nuestro emblema turbo en color negro y del lado izquierdo la palabra cabalier también la encontramos en color negro el corbatín de chevrolet también en este mismo tono para ser conjunto y esta moldura que viene en la parte en medio muy congruente con la moldura que tenemos al frente y va a atravesar las dos calaveras lo encontramos en la parte de la fascia estos reflectores también bastante grandes y me gusta porque en los costados de la fascia también tenemos esta abertura como salida entrada de aire que le da esta estética deportiva en la parte de atrás además del faldón en la parte baja que viene en color negro piano con un reflector le da una muy buena estética y para esta versión encontramos el alerón en la cajuela así es que pues vamos a continuar con prueba de manejo para que griselle nos siga explicando más detalles del vehículo ok griselle y bueno cuéntame en qué precio se encuentra ahorita este chevrolet cabalier pues mira manejamos que son tres versiones hablando de la versión rs tiene un precio de lista de 459 900 y manejamos lo que es un precio especial de preventa desde 454 900 ya sea que lo quieras de contado financiado o por arrendamiento ok y para los amigos que estén interesados en adquirir alguno cuáles son los planes cuánto tienen que dar de enganche pues mira realmente los planes son bastante accesibles manejamos planes desde el 10% de pago inicial las dos o plazos hasta 72 meses podemos manejar tasas desde el 9.9 y tenemos planes en los cuales no es necesario comprobar ingresos está está muy bien obviamente también todo esto depende de cómo se encuentra en el burro de crédito no así es inclusive si tienen por ahí algún detallito en buró manejamos lo que es un plan llamado su auto en el cual también nos podemos este apoyar para esa parte bueno pues mis primeras impresiones de la sensación de manejo me gusta la dirección ya les había comentado es una dirección suave la suspensión también la siento bastante bien es una suspensión que absorbe las irregularidades del camino sobre todo aquí en ciudad de méxico claro que casi no tenemos baches pero se siente muy bien el vehículo entonces te va a responder si tú quieres el vehículo para tenerlo aquí en la ciudad de méxico o para salir a carretera va a estar bastante bien tenemos la dirección que les habíamos dicho electro asistida en cuanto a la suspensión tenemos el dato de qué suspensión tenemos es una suspensión de la terapia personal de hecho mandamos hacer una pista específicamente para que puedas conocer y apreciar todas las características que trae nuestro vehículo llena de baches para que podamos realmente comprobar el 100% ya que si no lo hubiéramos mandado hacer sería difícil encontrar algún lugar así si de hecho para los amigos que nos están viendo en otros lugares en otros países en el canal lo siguen de ecuador de chile de argentina y aquí en ciudad de méxico difícilmente te vas a encontrar una pista que tenga irregularidades y nuestros amigos de chevro el tanepantra pues mandaron hacer un camino especial para poder probar este cabalier así es y cómo lo sentiste bien hasta ahorita me siento cómodo me siento aquí cómodo al volante la dirección responde muy bien el vehículo hace lo que uno le indica y ahorita vamos a hacer una pequeña aceleración para ver cómo se comporta el auto pero hasta ahorita va excelente sin ninguna queja bueno amigos pues vamos a hacer una pequeña aceleración para ver cómo responde el vehículo responde bien el turbo se siente muy bien rápidamente alcanzamos una muy buena velocidad me agrada y bueno este esta versión rs también cuenta con un modo sport no así es lo puedes presionar inclusive estando en movimiento y vas a sentir la experiencia de apretar ese botón nos va a dar una aceleración constante se va a revolucionar bastante padre lo que hace el motor si quieres intentarlo bueno pues vamos a hacer una aceleración con el modo sport a ver cómo nos va así se siente la diferencia entrega más revoluciones mucho más rápido obviamente aquí estamos ahorita en una vialidad donde hay tráfico no podemos por ahí pasar el límite de velocidad y hay que manejar con con cierta prudencia pero en el tramo que lo corrimos bastante bien además de el frenado vamos a hacer un pequeño frenado como de emergencia viene responden bien los frenos me gusta y no se pierde estabilidad en ningún momento no se pierde estabilidad eso es muy importante bueno vamos a hacer otra aceleración adicional nos agarramos fuerte bien entrega muy bien la potencia me gusta ese modo sport se siente la diferencia yo de hecho ahorita platicando fuera de la cámara con griselle les comentaba que tal vez no sentiría tanto esa potencia por el motor turbo pero no si hay una diferencia en cuanto activas al modo sport a cuando lo tienes este en modo normal vamos a hacer un pequeño es la lo para que la gente conozca la dirección corta que no hay vehículos y responde bien me gusta el vehículo si se va para donde donde le indicas obviamente pues no es lo mismo que lo esté moviendo el conductor ahorita griselle se nos está moviendo pero eso es normal bueno griselle cuéntame si el vehículo lo quieren adquirir nuestros amigos del canal ya está disponible no hay stocks y esto cuéntame cómo está ese tema pues mire tenemos una semana que andamos de fiesta porque ya nos llevaron los primeros vehículos cabalear tenemos ya en exhibición y tenemos también para entrega inmediata tenemos de las tres versiones que es algo bastante interesante tenemos opción de colores y también tenemos el demo que es este vehículo para que lo puedan venir manejar y pues enamorarse igual que tú ok eso que acabas de decir es muy importante que bueno que tocas ese punto yo siempre recomiendo que la gente que esté pensando en un vehículo incluso aunque esté comparando con otras marcas que vengan conozcan el vehículo que lo manejen para que puedan entender pues cuáles son las opciones que tienen cuáles son las ventajas que tiene y te ofrece el vehículo así es que acérquense con griselle que pues ella les va a hacer la prueba de manejo y les va a decir todas las facilidades que tienen para poder adquirir el vehículo si realmente el manejar un vehículo hoy en día es bastante interesante tenemos bastante competencia y yo creo que si tú te subes manejas un vehículo te vas a dar cuenta de todos los beneficios que te podrías llevar si es que lo adquieres griselle muchísimas gracias por acompañarnos en esta prueba de manejo por préstarnos el vehículo no sé cuáles sean tus últimas impresiones sobre este cabalier pues muchas gracias a ti por tomarte el tiempo y venir a probar nuestro vehículo realmente yo cada que me subo uno de los vehículos Chevrolet me enamoro amo la marca este vehículo desde que llegó se me impactó o sea lo iban bajando de madrina ver el frente esté todo delineado todo deportivo se hace un coche fuerte imponente no yo creo que es ideal para las personas que les gusta salir como que no se perderse los fines de semana agarrar empacar maletas tenemos una cajuela bastante amplia y y vámonos no entonces yo sé que si vienes manejas el vehículo lo pruebas y conoces todos sus atributos ya no te vas a querer bajar entonces acércense con griselle conozcan el auto desde esa oportunidad de conocer el vehículo que es lo más importante para que aclaren todas sus dudas para que lo conozcan para que lo manejen y a partir de ahí pues tomen la decisión de si lo adquieren o no lo adquieren esperando que esta reseña pues les sea de utilidad para que lo conozcan un poco más a fondo donde tratamos siempre dar una opinión imparcial del auto la verdad créanme que me gustaron los acabados me gustó el diseño que comentas no agresivo deportivo y bueno pues agradeciéndole de nuevo aquí a los amigos de chevro de tranepantra a griselle muchísimas gracias gracias a ti y bueno griselle invítalos a que se suscriban al canal el garage por favor por favor amigos suscríbanse traen bastantes datos interesantes no son arrepentir y aquí abajo la liga la liga para que lo puedan este a revisar bien ok bueno pues nos vemos en el siguiente reseña recuerda yo soy el viejo confiable de la descripción automotriz y no olvides suscribirte al canal compartimos en todas tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale like muchísimas gracias gracias hasta luego hasta luego